hola 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 a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal hoy os traigo un vídeo de un ratico chulo con mi familia virtual y bueno organice una batalla de dragones y aquí llegaron los primeros algunos llegaron más tarde y bueno pues ahí comenzó la batalla y el primer guerrero tenemos a saulo bueno os voy a poner trocitos chiquititos porque las batallas algunas eran bien cortas y otras no otras eran un poquito más largas y bueno pues el lag les les generaba problemillas un poquito no muchos pero con unos poquitos y bueno la primera batalla teníamos a saulo conza con tal ya creo que era ganó saulo luego teníamos a saulo tenía muy buena técnica se posicionaba por encima y como el espacio era reducido para yo poder grabarles bien porque si el espacio hubiera sido grande no hubiera podido bueno pues él se posicionaba por encima y así bueno pues las primeras batallas y le funcionaba fenomenal la técnica y luego tenemos aquí a la joker sí sí que la conocéis aquí la tenéis en toda la batalla guerrera con el dragón y bueno pues aquí estaba ella luchando creo que era contra quien no me acuerdo bien creo que era contra contra lía sí hay que echando fuego esos dragones fieros y bueno luego tenemos a la joker también estaba aquí con quien era creo que es que no veo bien creo que era consaulo creo que era consa no era con lía a ver que no veo uno con link sí ellas dos ahí luchando y bueno pues ya veis la técnica al ser en el sitio reducido chiquitito era importante posicionarse por encima y luego si bajabas pudiendo lanzar fuego clickeando en la boquita del dragón pues bajabas bueno quemando absolutamente al rival y era una técnica muy buena si el lag no dejaba moverte pues eso te daba muchísima de muchísima desventaja y la verdad que bueno fue divertido hubiera sido muy chulo poder hacer una conferencia y grabarles pero bueno ellos también ellos no hablaban estaban concentradísimos aquí tenemos a james luchando contra el día con sus lagones ahí esa batalla mirar posicionado por arriba veis ahí la técnica y no bueno cuando llegó james cuando él empezó a participar bueno esto ya fue a arrasar se le da muy bien sí sí y bueno pues el día y la vez terminó esta batalla perdiendo sí pobrecita y bueno pues que más a bueno si luego tenemos a saulo por aquí otra vez es con esa técnica pero no pudo ser no pudo ser y bueno al final quedó james y limpia creo que era y bueno pues james bravo bravo estaba ahí lanzando y terminó con limpia y ganó ganó james quedó total campeón de las batallas y bueno pues ahí ahí le veis triunfador y aquí haciendo la entrega del premio el premio eran 500 lindens y bueno pues aquí ya lo que fue la batalla final la o sea la batalla las batallas terminó aquí con el vencedor james pero bueno y vinieron más familiares y seguimos jugando un ratico los que pudieron quedarse los que llegaron pero ya no era a modo no con el premio y bueno nos faltaba ver a james y a saulo combatir el uno contra el otro y aquí nos dieron el gusto tuya no pero dragoncito dispararle james y james y james y james y james me has quitado vida y me estás quitando vida no muero yo que irá bien matando me queda 20 pero me vas a matar ya está no vale no vale me tengo que poner con James para darle a él porque él es el que gana siempre, te voy a perjudicar es que si no, no vas a perder nunca claro, hay que darte alguna de ventaja me parece que no, 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 todavía no ¿le has matado? no está, no, 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 está ahí está ahí, tiene ¿cuántos tiene? 70 creo tiene y tú también los dos, estáis empatados a la de vida está mira, está fiero, ya el alf cómo está de fiero cómo lanza cómo es que me dice vosotros está bravo, ¿no? madre mía que no para de lanzar a ver la vida de alf está 50 y la tuya y bueno pues aquí ya digo esto ya había acabado la batalla pero bueno ya seguían llegando familiares y bueno aquí perjudique a jace y ganó alf pero bueno ya era a modo juego porque no tiene sistema claro Dios, qué miedo da, ¿eh? ah, mira la boca así toda grande nos va a comer ay, 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 ay ¡pobre nago! jajaja 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 matiwi matiwi, matiwi matiwi, matiwi estoy muriendo te voy a esconder detrás tuya me están matando Me están matando Morí Morí Pues yo ahora sí tengo la Antes no tenía problema, ya sigo ahí teniéndola Vamos a apurar Vamos a apurar Muere, muere ¿Cuánto tiene de vida? Muere, muere un poquito Tiene trinta, muere un poquito Muere, muere Uy, uy, uy Que una de las vuestras me va a caer a mí Me encanta el batir Muy conversado Ay, yo de la risa Ahora no soy capaz de matar a nadie Muere de la risa Ay, ay, no puede ser ¿Quién anda disparando? Que ella me mata No me matéis Muere, muere Toma, toma, toma Matiwi, creo que te voy a matar O sea, Dani No sé, no veo bien ¿A quién estoy disparando? Solo sé que disparo Ay No, esa Matiwi No, ya no es a nadie Ya no dispara a mi dragón Ah No, sí dispara Pero no le estoy dando nada Ay, ¿qué me vais a matar? Destroyer, morí Morí No, moriste tú Y ahora morir yo Dani A ganadora Dani Ay, Matiwi 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 Matiwi, me das miedo Es que estás muy, muy Es que das miedo Y mira Encima No le hace nada El fuego ¡Gracias!